¿Qué es la Auditoría Superior del Estado? Considero que nuestro Presidente Municipal desahogaría algunas observaciones con la documentación que hay dentro del municipio. No, no, de ninguna manera. Nosotros, la Coordinación de Desarrollo Social junto con el Departamento de Obras, la unidad licitadora de diferente obra, pues hacen su trabajo, revisan las obras y no hemos tenido nosotros ninguna complicación con ningún diputado. No estamos nosotros inmersos en esos problemas. No, ningún diputado. Nosotros entregamos a tiempo nuestra cuenta pública, se presentaron observaciones por parte de la Auditoría y se solventaron porque las obras están realizadas, todas y cada una de las que están contenidas en el gobierno. Gracias. 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 Gracias.